Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Si pensás en medicina privada, pensá en MEGN Salud. MEGN Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MEGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MEGN Salud llegó para cuidarte. MEGN Salud 4629-3351 Con MEGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp, número 1179-24 Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541-99-5346 Y sé parte de AM1010 Onda Latina Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Gracias por ver el video. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010, Onda Latina, con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, podés hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, a nuestros correos electrónicos que son generacionabierta.com, generacionabierta.gmail.com, a nuestro Facebook de Generación Abierta, a nuestro Twitter, Instagram, LinkedIn y creo que nada más. ¿No, Nora? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa. ¿Qué número? ¿Sabés? No, no importa. Ya te digo. A ver, ¿qué número vamos? Y hoy es tanto como el programa número 636. Ah, 636. Capicúa, 636. Así que una maravilla estar acá. Ya estamos llegando a las fiestas, seguimos recibiendo muchos mensajes que después vamos a agradecer. Y tenemos muchas novedades, así que empecemos. Bien, lo primero es ir al contacto con Adriana Gaspar. Ya la semana pasada nos adelantó una importante muestra que va a haber en la Ciudad de Buenos Aires el año próximo. Y ahora nos va a adelantar otra importante muestra. Así que le pedimos a Leandro de ir al contacto con Adriana Gaspar. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Muy bien, Luis. ¿Vos cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Terminando este año 2019, ¿no es cierto? Así es, un año intenso. Bueno, hoy sigo con las novedades para el año 2020. Y en este caso de una muestra que se va a inaugurar en el Malva. Que va a ser en marzo, los primeros días de marzo. Una muestra de remedios varos. Que se va a llamar constelaciones. Bueno, así, digamos que con la muestra de remedios varos, es como que el Malva arma y abre su calendario de muestras tan trascendentes como lo es esta, ¿no? Es una exposición antológica de este artista que fue una figura trascendente del surrealismo y del arte fantástico latinoamericano. Fundamental en el escenario de los artistas plásticos de mediados del siglo XX en México. Por eso hablamos de arte latinoamericano, si bien Remedios Varos es española. Ahora, les voy a contar después un poquito. Dado que ella se radica en México. Lugar que, en realidad, fue un lugar en donde se asilaron muchísimos exiliados, ¿no? Y ahí se reunieron muchos artistas plásticos, muchos intelectuales, escritores. Entonces, digamos que la obra de Remedios Varos se desarrolla, se centra maduramente su obra en México, ¿no? Por eso estamos hablando de una escena latinoamericana, siendo Remedios Varos una artista española. Claro. La obra que se va a mostrar, justamente, se centra entre 1938 y 1963, ¿no? Y, bueno, justamente es la obra realizada en México durante su exilio. Estamos hablando del Malva, ¿no? Un lugar que queda en la zona de Recoleta, en la Isla Autónoma de Buenos Aires. Es una escritora y artista plástica realmente muy, muy trascendente. Creo que lo dije antes, ella nació en 1908 y 1963. Muere en el 63, o sea que lo que se va a mostrar es prácticamente hasta su muerte. Prácticamente hasta su fallecimiento. Hasta su fallecimiento. Va a haber alrededor de 35 pinturas, 11 dibujos, una serie muy importante en calidad y en cantidad de bocetos, que son casi 60, y documentación. Entre esta documentación va a haber escritos y correspondencias con los intelectuales de su época. Interesante. La verdad que va a ser una muestra muy interesante. Y es la primera vez que se va a mostrar una exposición de este carácter, de este artista en la Argentina. Así que esto también es importante. Es un artículo importante lo que está diciendo. Es, claro, es trascendente realmente. Su obra es muy enigmática, muy sugestiva. En su obra plástica está latente la esencia del bosco. Como en su obra literaria la herencia de Errol Alain Poe. La verdad que ha sido una... Como influencia, digamos. Como influencia, claro, porque estamos hablando de artistas de otras épocas. Como influencia que todo artista tiene un poco en esa esencia. No nos olvidemos que la obra de Remedios Varos se centra en una escena que oscila entre el simbolismo, el surrealismo y la fantasía. Junto a las teorías, las teorías freudianas, las que la acercarían un poco al universo del inconsciente. Ha sido una artista netamente surrealista. Pero un surrealista ayornado a lo que fue el surrealismo latinoamericano. Porque, como vuelvo a insistir, si bien ella es española, la parte, digamos, más trascendente de su obra la realiza en México. Así que creo que es una muy buena noticia, Luis, para ir armando la Agenda 2020. Ya estamos con dos anticipos importantes. Antes de la semana pasada nos hablaste de León Ferrari. De León Ferrari, un artista argentino. Que creo que era en abril. No me acuerdo ahora, porque, bueno, estoy leyendo tantos estos anticipos que se vienen dando. Es en abril. Esta creo que se va a inaugurar el 5 de marzo. Así que va a ser como una apertura casi bien de la primera muestra importante, digamos, del Malva, ¿no? O sea que la ciudad de Buenos Aires viene con todo, ¿no? A nivel de las artes visuales. Así es, Luis. La verdad que parece que la ciudad de Buenos Aires este año viene con todo en los distintos museos que hay en nuestra ciudad, ¿no? Que son muchos y variados. Y también en instituciones que hay en la ciudad, que no son museos, pertenecen a alguna ONG, pero también son muy trascendentes. Y tanto como los museos privados, nacionales y municipales. No, no, seguro. Y aparte estamos hablando de artistas que fueron muy trascendentes por su obra, por haber formado parte de un tiempo histórico muy importante, de movimientos también, como en el caso de Remedios, ¿no? Muy importante justamente por lo que vos decís, porque además centró gran parte de su obra no en su país de origen, dado que se tuvo que exiliar. Claro. Entonces hubo muchos artistas que centraron gran parte de su obra en México. México fue un país que siempre albergó a los artistas, a los intelectuales. Entonces estamos hablando de un arte latinoamericano de mucha trascendencia. Y creo que esto es importante. Y además hay otra cosa que me parece que es fundamental. La figura o el nombre, hablemos del nombre, de Remedios Varo, no es un nombre que, digamos, popularmente la gente lo conozca. Como por ejemplo puede ser el de Frida Kahlo. Sí, sí, exactamente. Y esto es importante, por eso me parece importante contarle a los oyentes quién es Remedios Varo, contarles de la calidad de su obra, contarles un poco de su historia y de esta muestra, de esta apertura que va a tener en un museo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es cierto, porque me parece que esto es lo importante, acercarle a nuestros oyentes, estos grandes y estas grandes artistas que han tenido un lugar en la historia y que a lo mejor no son conocidas popularmente o de una forma quizás más mediáticamente como de pronto lo han sido otros artistas. Así es. Bueno, considerando que el 24 y el 31 van a coincidir con las fiestas en Navidad y fin de año, si bien seguiremos en el aire con dos programas grabados, nos vamos a reencontrar nosotros en vivo con la primera semana de enero del año 2020. Así que muchas felicidades Adriana. Bueno, gracias igualmente para vos, para Nora, para todos nuestros oyentes y que el 2020... El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bueno, saludamos a Adriana también, deseándole felices fiestas, una alegría estar compartiendo tantos años este programa de Generación Abierta y a todos nuestros oyentes y acá sobre todo a la radio AM1010 y a la gente linda que la compone. Bien, ¿sabés qué es Simple? A ver... Simple es una herramienta que conecta a los adultos mayores con el mundo digital. Es una plataforma diseñada especialmente para que las personas mayores encuentren herramientas digitales que les faciliten su vida cotidiana. Te ofrece la oportunidad de leer el diario, comunicarse con la familia y amigos, compartir momentos vividos, utilizar la web y las redes sociales, hacer nuevos amigos, asistir a eventos, a crear actividades propias. Simple está diseñado para que no tengas miedo a explorar y te sientas cómodo navegando por un lugar seguro al que solamente vos tenés acceso. Las secciones que componen las simples son noticias, leer diarios nacionales e internacionales, además de acceder a revistas y diarios deportivos, diversión, entretenimiento, jugando, escuchando música, leyendo libros o mirando series, novelas y películas. Redes sociales, donde encontrás todas las redes sociales más populares como Facebook, Twitter, Skype o Instagram en un solo lugar. Además acceder a Simple Comunidad, la red social exclusiva que te permitirá asistir y crear eventos, hacer nuevas amistades y hasta encontrar una pareja, si querés. De todo, qué completo. Cosas, tenés el alcance de tu mano, tu álbum de fotos también, aplicaciones de interés general, mapas que le permitirán localizar los lugares donde podés realizar tus trámites y conocer espacios de consulta o recreación. Cultura, donde vas a visualizar información sobre turismo en la ciudad, cuáles son los próximos festivales, dónde se encuentran las bibliotecas o dónde podés comer algo rico, entre otras cosas. Trámites, sacar turnos, realizar reclamos, votar proyectos para mejorar la ciudad, escuchar la radio favorita en AM o FM, salud, encontrar información y herramientas para una vida más saludable, conocer los hospitales, conocer los hospitales donde podés atenderte, llevar el control de cómo debés tomar la medicación y de tus vacunas. También encontrás un ícono de PAMI para afiliarte, consultar la cartilla médica, solicitar turnos y mucho más. Simple Comunidad, la red social exclusiva que te permite asistir y crear eventos, hacer nuevas amistades y encontrás también tutoriales. Entonces, ¿cómo tiene que hacer la gente para ingresar? Bueno, primero dice que tenés que ingresar o llamando a Avenida Piedra Buena 3280, tercer piso, el teléfono es 5030 9740, interno 1645, línea 147, opción 4, por WhatsApp 1558232884, por mássimple, arroba buenosaires.gov.ar, atención de lunes a viernes de 10 a 16 horas. En diciembre continúa, esto es otra cosa, lo importante es que en realidad también tenés que ir a una clase de dos horas para que te expliquen todo esto. Para aprender bien cómo se ingresa. Claro, el manejo. Igualmente todas las consultas después van a ser por mail y todo lo demás. Es de forma sencilla porque es para las personas adultas mayores. Así que me parece interesante que continúe enero y febrero, así que sería bueno que la gente se empiece a acercar para manejar en una tabla y tener toda esta información. Sí, porque ahorita es toda información que implica, digamos, tener acceso a un montón de cosas. Y a diarios, revistas, programas culturales, hospitales, bibliotecas, estar en contacto con gente de tu edad, me parece que para la gente adulta mayor que mucha movilidad no tiene y que solo en dos horas puede ir aprendiendo esto y acercándose a este mundo tan difícil que es manejar a veces las redes y tan complejo, me parece algo interesante. Bueno, has traído algo interesante para compartir. Como siempre, ¿no? Así que vamos a pedirle a Leandro de escuchar el primer tema. Adelante. ¡Tengo el honor! ¡Tengo el honor! Un aplauso para la Merchita. Un aplauso para Merchita. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, cruzosa de canta. No salemos de la mente con la voz, pero a la mente existe un transformador, que consume todo lo que tenemos. En ti no vas, en ti no vas, en ti no vas, y en ti no vas. Llega un punto el que no querés. Toma la libertad, siempre la llevas en tu corazón. Que me recorre, que me desolvido, que me desolvido, que me desolvido. Toma la libertad, siempre la llevas en tu corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, siempre la llevas en tu corazón. Buenas noches, Mercedes. Muchas gracias, Charly. Gracias por venir. Gracias por su público, gracias. Buenas noches, un aplauso. Gracias. Duerme bien, Mercedes. Buenas noches, un aplauso. Buenas noches, un aplauso. Buenas noches, un aplauso. No tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, canta Argentina, ¿sabés? Este tema inconsciente colectivo lo va a cantar el próximo 22 de diciembre a las 20 horas. Se prevé que artistas y ciudadanos de todo el país se reúnan en cada ciudad y canten en simultáneo la canción inconsciente colectivo de Charlie García. Lo comentó Juan Car, presidente de la Red Solidaria. Hasta el momento había 264 ciudades que han dicho que sí a la propuesta, que es un gran gesto para juntarnos por el arte. Es muy emocionante si lo logramos y que todo un país cante juntos unos días antes de las fechas navideñas. Será el primer país del mundo que logre concretar esta propuesta ideada por Juan Car. Digamos que Red Solidaria viene trabajando hace 25 años y ya ha realizado más de 36 campañas nacionales. En cada situación de emergencia que ocurre en nuestro país es cuando aparece la solidaridad argentina. Este año se batió el récord de donancia de órganos, donantes de sangre. Es el año que menos personas murieron en situación de calle por el frío. Bueno, por esta red se movilizó muchísimo por este tema, ¿no? Hay muchos voluntarios, hablando de eso, hoy es el Día del Voluntario, que tratan de abordar y realizar acciones con respecto a cada temática que surja. En invierno, bueno, esto las que hicieron las personas sin techo, donde diferentes clubes abrieron las puertas para que esas personas puedan pasar la noche al resguardo del frío. Bueno, y otras cuestiones más que uno puede ir averiguando. Entonces, el 22 de diciembre van a estar cantando a las 20 horas en Argentina Inconsciente Colectivo. Muy bien, Nora. Siempre es bueno estar con buenos amigos, teniéndolos acá en nuestro programa. Y más cuando son amigos talentosos, como es el caso de este escritor, traductor que tenemos al lado nuestro, con quien hemos compartido muchos años ya en el campo de la poesía y de la amistad. Me refiero a Esteban Moore, nacido en Buenos Aires en 1952, poeta, traductor y ensayista. En poesía, acción editora, ha dado a conocer parte mínima 1, 2, año 2006, 20 años no son nada, 2010, que es poemas 1982, 2007, 2015, y en ensayo hemos publicado sus versiones y apropiaciones en el año 2012. En nuestra colección Otras Voces incluyen varias de sus traducciones de autores en lengua inglesa, entre ellos a Loren Ferlinghetti, la poesía como un arte insurgente, 2018, y Isaac Kerouac, la escritura de la adorada eternidad, 2019. Ha sido invitado a diversos lugares, congresos referentes a poesía en diversas partes del mundo. En 2005 y 2010 dictó en la Escuela de Poesía de Medellín seminario sobre la poética de los bits. En 2012 la Universidad de Carabó, Valencia, Venezuela, le concedió por su labor poética la orden Alejo Zuloaga. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Prometeo, el Festival Internacional de Poesía de Medellín Colombia, y corresponsal de la revista Poesía Universidad de Carabó, Valencia, Venezuela. Ha obtenido becas a la creación y el premio de poesía del Fondo Nacional de la Salta de Argentina. Muy bien, Esteban, un gusto tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Gracias Luis, muchas gracias por la invitación, y gracias a Nora también. Si no se pone celosa, ¿no? Claro, la invitación es doble, doble. Doble. Claro, que te la haga. Muy bien. Cuando estaba leyendo estos datos me acordaba de los años 90, ¿te acordás, en Montserrat, cuando venías con tus invitados del exterior? ¿Te acordás? Sí, ya pasa el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? Pasa y rápidamente. Pero sí, ¿no? Qué buenas veladas que organizábamos ahí, ¿eh? Buenos momentos, ¿no? Bueno, buenos momentos. Siempre fue bueno que gente como vos y también otros escritores, cuando tenían la posibilidad de contactarnos con gente que venía de otros lugares, ¿no? Nosotros le hacíamos siempre un espacio porque entendíamos que era algo valioso para la gente que venía como oyente, digamos, ¿no? Como público, ¿no? Y siempre, bueno, eso generalmente se rescató mucho. Bueno, Esteban, estamos con Las promesas del día y otros poemas y Esteban Moore, selección poética por Jorge Rivelli. Me hizo ahí una breve selección poética el poeta Jorge Rivelli, que le mandamos un gran abrazo. Otro grande, sí, claro que sí. Que no anda... Nada bien, pero bueno, esperemos que se mejore. Esperemos que se mejore. Prontito, digamos. Pero, digamos, de espíritu anda muy bien. Sí, Rivelli. Hay que tener fe, Jorge, ¿eh? Jorge seguro que está escuchando. Sí, siempre tengo una... Así que vamos a andar todo bien. Y el otro librito, que son unos poemas inéditos, que los sacó al Sion. Lo que no te pude traer es mi último libro de traducciones, que es la escritura de la adorada eternidad de Jacques Kerouac, que es un libro, digamos, emblemático en la obra de Kerouac. Es un largo poema en 66 partes. Ahí hay una vieja confusión con Kerouac. A ver, contale. Kerouac fundamentalmente es poeta. Es conocido como narrador porque, digamos, se difundieron dos o tres de sus novelas, principalmente aquella titulada en el camino. Pero él comenzó como poeta, es decir, no hubiera sido el narrador que es si no hubiera sido el poeta. El poeta, claro. Es el mismo caso que le podría corresponder a Kipling o a Borges, ¿no? Hay gente que dice que Kerouac no es poeta, pero fundamentalmente es poeta. Es poeta. Es poeta. Cuando traducís, por ejemplo, a este poeta, escritor de novelas, ¿le harías alguna pregunta? ¿Le hubieses hecho alguna pregunta? ¿Le hubieses interpelado en algo? Sí, por supuesto, muchísimas preguntas. En el caso de Ginsberg y Ferlinghetti yo le hicimos muchísimas preguntas aclarando textos, porque a veces, viste, la palabra, viste, digamos, tiene ese costado polisémico y hay que, a veces, uno, si no tiene contacto directo con el autor, en algunos casos podés confundirte o equivocarte, ¿no? Sí, sí, claro. Se transforma el sentido, lo que quiere decir, ¿no? Y claro, hay tantos adjetivos para elegir que a veces se complica. Por eso es bueno... Traducirlos cuando están vivos. Claro. Es bueno tener contacto con el autor porque te va allanando ciertos problemas, ¿no? Seguro. Contame un poquito acerca de este libro, Selección Poética de Jorge Rivelli. ¿Cómo ves esta selección que ha hecho él sobre tu obra? Se supone que es una selección que él hizo, ¿no es cierto? Es una selección que hizo él. Claro. ¿Cómo estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Bueno, tengo que estar de acuerdo. El hombre se juega, pero eso es interesante. Cuando hacíamos la... Yo coordiné una serie de diez libros para el Fondo Nacional de las Artes, ahí hace unos años, y los autores hubo dos casos, creo que eran once libros que hicimos, son siete antologías, en dos casos, que ellos eligieron sus propios poemas, incluso escribieron sus propios prólogos. Y no, vos sabés que todo, muchísima gente opinó que no eligieron los mejores poemas, por eso siempre es bueno tener otra mirada, ¿verdad? Claro. Es interesante esto. Claro. Para uno parece que puede ser el mejor y para el otro... La visión del lector puede ser diferente a la del propio escritor, ¿no? La visión del lector siempre es distinta de la del escritor. Y a veces los escritores se enfrascan y eligen siempre los mismos poemas, ¿no? Sí, sí, se arraigan a... Porque creen que le funcionaron. Claro. Porque hubo gente que gustaron de esos poemas y de ahí no salen. Exactamente. Es una cosa importante, digamos. Es una cuestión muy importante esa otra mirada que complementa. Que complementa. Para eso hay que hacer un bosquejo de todo, ¿no? Porque para poder mirar tanto y no elegir los que siempre elige el autor, tenés que tener toda la obra. Sí. Sí, eso de auto elegir es, no sé, podría ser comparado con mirarse en el espejo un poco, ¿no? En cambio, cuando otro te mira, no te mira en un espejo, está mirando otra cosa, ¿no? Son, digamos, como ojos renovados que ven la misma obra, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. Importante. Agradecemos a Eduardo Ochara, quien está mirando y escuchando el programa de Santa Teresita. Nos felicita por el programa. Al Cirocini y Alicia Neira. Bien. Esteban, ¿podés leer algunos textos de esta selección que hizo Jorge de tu obra? Leo un poema de acá y después elegimos uno cortito que a Jorge le gusta que se titula Mi Buenos Aires querido, en una bella ciudad del lejano sur del mundo, un niño con amorosa osadía se tiene en la hamaca, sus impulsos agitan la desparramada ceniza de los muertos. En nuestras habitaciones, gobernadas por el cerrojo, la memoria es un muro que no podrá ser derribado. Bueno, me acuerdo de ese poema que lo has leído, Montserrat. Es un poema emblemático tuyo. Es una reescritura de mi Buenos Aires querido, ¿no? Ahora tenés en tus manos, decile a los oyentes el libro. Ahora vamos a, voy a leer un poema de las promesas del día, ¿no? Que es este libro reciente que... Sacó al Sion. Que sacó al Sion. Y voy a leer un texto, un poema que se titula El Sillón. Adelante. Dice... El viejo sillón de un cuerpo fue embarcado en la Liverpool de los años 20. De los años 20 del siglo pasado, aquel de las guerras mundiales que parieron los monstruos actuales, sus demoníacas teorías, luego de atravesar el impredecible Atlántico, llegó al puerto de Buenos Aires. Desde allí fue transportado a los salones de venta de Thompson y compañía, donde sus formas victorianas cautivaron a mi abuela. A partir de ese día, debió de soportar durante más de medio siglo, en el barrio de Belgrano, los húmedos rigores del clima rioplatense. Hoy, está ocasionalmente en mi casa, esperando al tapicero. Sus brazos gastados dejan ver la marronada estopa. La tela descolorida, como la piel de un viejo guerrero, expone cicatrices de índole y tamaño variado. Costuras, el surcido de punto grueso en el almohadón, que pretende ocultar una quemadura de cigarrillo. Mi abuela siempre sospechó de uno de mis tíos, quien solía quedarse dormido en él mirando televisión. Un whisky en una mano, un cigarrillo en la otra. Ahora, desde su provisorio sitial impasible, pulsa desordenadamente las teclas de mi memoria, trayéndome imágenes vacilantes, voces remotas, amores perdidos, tardes que creía olvidadas. Mientras aguarda su renovación, una nueva piel, floreada, colorida, la cual, ambos deberíamos saberlo, no eclipsará nuestros recuerdos domésticos, que aún habrán de marchar, como siempre lo han hecho, a contrapelo de la historia. Qué buen poema, realmente. Qué buen poema narrativo, ¿verdad? Sí, uno se encuentra en ese mismo lugar, realmente, viendo tú. Bueno, me alegro mucho. Sí, aparte, esto de los recuerdos, el objeto, cómo el objeto es transformado en algo con una carga afectiva importante, porque a partir del objeto también aparecen estas figuras familiares, que tuvieron contacto con vos. Como una vieja aporta. Esta anécdota, este tío, que aparentemente fue el tío. ¿Era el tío o el nieto? Yo pensaba. Yo creo que el nieto todavía no fumaba ni bebía whisky, me parece. Sí, a veces, por ejemplo, una vieja fotografía, ¿no?, que te lleva a recordar cosas, o la fotografía del barrio. Claro. La ciudad que cambia constantemente, ¿no? Y uno ve una foto vieja y se acuerda, ¿no?, cómo cambió el barrio, cómo cambia la ciudad día por día, ¿no? Así es. Este, en ocasiones para bien y en ocasiones no tanto, ¿no?, porque han demolido parte de la, digamos, esa ciudad simbólica que teníamos, ¿no? Sí. Y se sigue demoliendo. Se sigue demoliendo. Sí. Sí. Tenés una producción fecunda de tu obra, es fecunda. ¿Cómo surgen tus poemas, tu escritura? Porque has escrito bastante. Sí, he escrito bastante y depende. Si es artículo o ensayo es por, o una necesidad propia de decir algo respecto de algún hecho o de algún texto. O a veces he colaborado con algunos libros como el del Bicentenario, el 2010 y el 2016, que eran notas encargadas. Y en cuanto a la poesía están ahí dando vueltas siempre, ¿no? Está como ese viejo, esa anécdota que le endilgan a Borges, que le preguntaron cuánto tardaba en escribir un poema, ¿no? Y él comparó con un artista plástico y le dijo, no, toda la vida. Porque están ahí realmente, porque en el, ¿cómo es? En el disco rígido, ¿no? En el inconsciente están las cosas, ¿no? Entonces algún día salen, ¿no? Por distintas necesidades, ¿no? Y así es. Y así es, sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro tema musical. También es un tema compartido este que vamos a escuchar. Sí, bueno, bueno. Adelante, Leandro. ¡Gracias! 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 Algunos letristas Algunos Incluso algunos políticos Que también Serían personajes de la ciudad Personajes de la ciudad Llamó a Ángel Cández Le agradecemos El amigo que organiza hace muchos años Este ciclo Café con Letras Felices fiestas para todos en la radio Y muy lindo el programa de hoy Gracias Ángel y un gran abrazo Y lo mejor para vos Podemos escuchar otro poema De este libro Pero como no A rumbo abierto Adelante A rumbo abierto Anduve la tendida llanura De la cuenca del Salado Sus rutas Sus caminos Sus canales hinchados de agua Dormí bajo estrellas Y lunas envueltas en bruma En el valle del río Negro Me obsequiaron manzanas Del tamaño de una calabaza Apagué mi sed En las heladas aguas Del Yiriguau Todo esto recuerdo hoy Aquí A la ribera del Paraná Y también Los gemidos de un moribundo En un hospital de campaña La furia del viento En los grandes eucaliptos El brillo ardiente De aquellos ojos claros Todo esto recuerdo Mientras observo Los buques que navegan lentos Contra la corriente Y celebro en silencio El buen sol La brisa suave El vino fresco La palabra mar Qué lindo, eh Cuando sale este poema Este como el otro Como tantos otros Esa evocación ¿Cómo sentís que sale ese recuerdo? ¿Sale tal como fue? ¿Puede haber algo que quede en medio ahí? En la nebulosa Bueno, hay que mejorar los recuerdos Si es posible, ¿no? ¿Para qué vamos a acordarnos cosas feas? Pero, sí Ese es un momento Ahí En realidad Lo que El principio Te recuerdo Eran Los barcos Los buques de carga Que pasan Estábamos en Rosario Frente al Paraná Y nos llamaba A mí, a otra persona Nos llama la atención Que los buques Que iban Sin carga Hacia el puerto De San Martín A cargar Iban muy lentos ¿No? Y largaban un humo negro ¿Viste? Forzando las máquinas Y cuando regresaban cargados Iban más aliviados Pero cargados Y rápidamente Increíble Era la potencia Del río Paraná ¿No? Una cosa Increíble ¿No? Entonces, bueno Esto es una manera De traducir eso Porque uno recuerda Una imagen Y procede A traducirla En realidad Siempre estamos traduciendo Pero bueno El poeta es un buen observador Sí, a veces sí A veces no Depende ¿No? Depende de las circunstancias Queremos felicitarla Alicia Neira Exacto Porque el jueves Cumple su hermoso programa De arte Cultura Y educación Tiempos para investigar Y crear 300 emisiones Así es No es poca cosa 300 programas ya Este programa Que ella conduce Con la colaboración De Nora Donato Y la participación De Alicia Gislanzoni Y María del Carmen Angueira Así que Alicia Muchas felicitaciones Bueno Estamos ya en la parte final De nuestro programa Bueno Esteban Seguiremos en contacto Te agradecemos mucho Que hayas venido A acompañarnos Este es prácticamente El último programa Del año Porque al coincidir 24 y 31 Con las fiestas Van a salir Dos programas Pero van a ser Dos programas grabados Así que Te felicitamos Por estos Dos libros nuevos Y nos gusta mucho Este proyecto Este proyecto Que tenés De personajes De la ciudad Sí Ese lo voy a seguir Pero bueno Ahí hay Hay que hacer Hay un trabajo De biblioteca Sí Claro Mucho de investigación Me gustaría escuchar Otro poema ¿Tenemos tiempo? A ver ¿Alguno más bien corto? Sí 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 hay tiempo Un poema cortito O ese que estaba ahí No sé No Pero ese ya lo había leído Ah Bueno Un poema Este Pero sale en todo largo Ya está Ya está Dale Dice La canción Ya que estuvimos Escuchando rock Dice La canción Construye sus imágenes En la habitación Desordenada La radio Repite una canción De otra época Es la música O la letra La que te devuelve El cuerpo De esa mujer Sus ojos Encendidos En la media luz La boca Y las manos Dispuestas Y las palabras El ir y venir De su creciente Inflamada marea Aquellas palabras Del momento Y aquellas otras Que no supieron Salir de tus labios Han transcurrido Los días Y en su multiplicada noche Comprenderás Que siempre Ha sido Demasiado tarde Muy bueno Bueno Es un libro Realmente Muy interesante Te lo llevas Vamos a seguir Recomendándolo Entonces Vamos a leerlo Y seguir leyendo Acá textos Y bueno Seguimos en contacto Seguimos en contacto Muchas gracias No, gracias a vos Y lo mejor Para el año próximo Vos y a Patricia Le llevo de regalo Un libro De Nora Patricia Nardo Que lo vamos a leer Atentamente Muy bien Así que bueno Igual Y nos vamos Hasta el año que viene No nos vemos No nos vemos Si en principio Queremos desearle A nuestros oyentes Lo mejor Para las fiestas Para el año próximo Y lo que Sí claro Que decíamos Van a salir Dos programas grabados Porque La idea de Generación abierta en radio De nuestros comienzos Es que siempre Está en el aire Mientras estemos Así que Programa grabado En vivo Pero tratamos De estar presentes Y desearles A toda la gente De la M.M.L.S. Sonda Latina Lo mejor Para esta fiesta Para el próximo año Agradecerle a Leandro Todo el trabajo Como operador Que ha tenido Con nuestro programa Así que Sí, nos vamos Y nos vamos Recordando Que compartir los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Desde la ciudad autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010